Nos vañaron Taliyah Que quieren first pickar ellos? Arran a la caña Ah les gusta la emmolder escena de esos WN? Podriamos vañar a la emmolder No si yo voy a venir a la emmolder Dale Esos champions dan demasiado burro aquí Vamos 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 huevos no Vañaron Taliyah WN Esmolder Voy a venir a Varus Para que no quede ninguna de carry OP La karma también OPEN Uhhh van con más la karma Porque si toman el Varus que podremos responder nosotros? Seri? Maybe? Talerrel Es la única respuesta decente es Kai'Sa con otro engage Quieren jugar eso? Kai'Sa Nauti podemos tomar si toman eso Tienen que bajar Si quieren yo valería karma porque esta muy fuerte El champion tiene mucha priori Lo único si que igual seguiría priorizando Kai'Sa rel Por encima del Kai'Sa Nautilo acá Yo le doy Porque igual lo podemos flexear Lo puedo flexear? Si si Y si pique a Nauti lo puedo jugar a Rallystar Tercero o Brawn o alguna Puedes pintarte la rel we No me llevo la rel Y tu sacas de algo FLAGO para la otra separación se hace unas poleritas Yo vengo una siestita Después de comer FLAGO estoy repuesto Estoy repuesto boludo Ok tomaron el Nauti Está bien Tenemos el mao Caso de Oriana Oriana Acá puedo responder medio Si hay que responder medio Si no que es muy corta la pool ¿Querís jugar a CIR o ARI? ¿Levla? No Levla no Levla contra Nautilu es difícil igual Yo personalmente veo a la ARI pero la línea no es tan fácil Pero la línea no es tan fácil Si ¿El Nautilu no lo podemos jugar? Yo prefiero a la ARI en verdad Contra Nautilu La UIA La UIA Igual el Nautilu así que para que Vamos a banear junglas que vayan bien Creo que el El Noctun es bastante bueno el Noctun Oriana Banco Noctun Banban Y banear un champion tipo Lissing Y... Chinsao yo creo ¿no? Chinsao Chinsao ¿Un Jarvan? El que sepan No, no, Jarvan contra el Kai'Sa No, ya no podemos salir Malísimo De hecho ellos tienen más posibilidades de banear al Jarvan Porque nosotros Me gusta Chinsao Chinsao Es Chinsao o Lissing Es un jungla carry Dejame el Lissing Porque si sacan el Lissing Yo juego Puedo jugar la ciencia Chinsao nomás tenía mucho daño La Kai'Sa y el ARI Igual yo creo que vamos a tener que cuarto piquear jungla igual Viendo su champion Por eso te digo A mi me gusta más el Chinsao Si me decía a mi es Chinsao Yo igual Dale dale En caso de que llegue a piquear Igual lo podríamos haber cuarto piqueado a Chinsao en todo caso Podemos piquear el Jarvan Para mi es cuarto piquear eso voy a decir Jarvan o Alistar El que quiera jugar la rel Si quieres jugar la rel Si quieres jugar la rel y jugar Alistar No hay drama No me gusta el Alistar Te gusta o no te gusta Si me gusta Que jungla fuerte me van a sacar Yo no Ya voy a Alistar Yo puedo Puedes sacar Zayla si eso si Con esto No 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 Hay Oriana Hay Oriana Hay Oriana Ah es verdad verdad Bueno lo hacemos un pico Bueno Poppy saco el hijo de puta Una Poppy esta pesaca Igual me cae a mi pero Busco la ganga alguna Es una W nomás Y si o si yo creo que voy a hacer a ti Porque tu tienes que iniciar en caso de Pero yo juego por al lado Osea tiene que bloquear dos iniciaciones Más o menos como Complica igual Si si es buena la Poppy pero no tanto Tiene que jugarla muy bien Ah igual acuérdense que después de mid game La Poppy tiene un item Literalmente si la asesan a ella Se va a morir con ella Voy a donar ¿Te gustaría picar al Jace acá? Si pero Puede ser el Atrox también Pero creo que el Jace es el mejor pico la verdad Yo creo que tenemos mucho mas rango que ellos Y su engage igual es medio limitado Entonces el Jace es mucho mejor Si Dale el Jace Dale Bueno Vámonos King mierda Dale cabros Con cabeza Acuérdense tranquilos Mala play No importa Seguimos Si sale mala play Ideas nomás Que nos falten ideas Yo creo que ya se van eso Voy bajando Voy bajando Mira la Poppy Mira la Poppy Mira la Poppy 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 Flachó Naughty Sigo No tiene flash Tengo que Juego en 5 Ya lo mató Nice Nice Bonita Vamos a tomar Yo tengo ulti Voy a tomar play Vamos a tomar La Poppy también Te curo medio Te curo medio Te curo medio Te curo medio La Poppy ya viene La Poppy ya viene La Poppy ya fue Estoy Voy Voy a flashar Cualquiera Me sacaron Me sacaron Me sacaron Dejo de tankear Es la Briana Yo estoy muerto Espera se pueden salir Tengo flash Tengo combo en 2 Ahí va Fuera 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 Listo Te pego a la Briana Vamos a pusharnos Hay que hacerlo de una Eso lo vamos a hacer Creepy Gavier Bueno yo me cano este bushi viene Que flasheo in Ojo que la Briana está solo arriba Yo puedo Tengo TP Tengo TP Tengo TP Voy con TP La Poppy 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 La Briana para arriba Si 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 Tempeo en top Tempeo en top Tempeo en top Tempeo en top La voy a pushar a la media Estoy en bot We in bomb No tiene 100 de vida Centfy no tiene 20 de vida No tiene 200 de vida Tiene 200 de vida Dejar mi Dejarlo Lo recientemos Voy subiendo Voy subiendo No tengo Red . Yo en 35 Y ahora salga Dio All right No me vaya Danke No me vaya Venga La Briana no tiene ulti La Briana no tiene ulti La Briana no tiene ulti Voy Venga Se muerto Si no Venga Es solo ¿Pueden salir? ¿Salgan? ¿Sacamos a heraldos? Sí, lo sacamos. Están estrando... Como se están metiendo. Vamos a ir, mira, mira. Vamos a poner la planta. Lo matamos free, si se muere. Cuidado. Vamos a seguir en 4 segundos. Miren, en 2 segundos tengo un char. Yo no estoy ni cerca, pero si queréis. No tiene nada. No tengo mana, salga, salga. Llegamos, estamos sacando kill, así que bien. No flash, no flash en el paso. Cuidado, cuidado, no se... Cuidado, cuidado, cuidado. No tiene ulti rena, no tiene ulti rena. 20 segundos más. Mira. No tiene ulti rena, no tiene ulti rena. Mira, lo turné, lo turné, lo turné. Para atrás, para atrás, para atrás. Pues, al menos de lado, creo. Que salga, que salga, que pueda, que salga. Buenme la llevan hasta hace 20 segundos la ulti, buah. Pero si salgo igual con TP y ulti... Creo que nadie me puede acompañar en una de esas roles? Tanto, lo... Era este, cabrón. Este no flash, no es flash este. El ulti puede tener ulti maybe. Está ahí solo Vicente. Ese no tiene cosa Ya hay que volver a organizarse No, deben de hacer play tan over, si me acabo uno estaba bien ¿Era? Ahora ya va a tener buen timer Alvaro, alvaro Un CC, un CC ¿Está ahí? Me sacaron No te puedo creer No tenemos nada Tienes que comitearlo, voy a matarlo Yo no tengo flash Chaca Nacho ¿Qué podemos hacer? No podemos pelear Estoy bien Estoy viendo de base Flashar alvaro te fue lo bueno, no tiene flash Un minuto ¿Flashó? Ok, paro 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 No, ya no puedo hacer más ¿Aca? ¿Poppy? ¿Poppy no flash? ¿Oriana? No sé ¿Algo en 2? No, no puedo ver weón, GG GG ¿Se me ha dado alvaro o no? ¡Chet Madre! ¡Chet Madre! ¡Chet Madre! No sé si lo puedo salvar aquí la partida ¡Chet Madre! ¡Chet Madre! ¡Chet Madre! ¡Chet Madre! Ahí tengo que ser en 2 ¡Buen Agu! Ya tiene flash el válvara Ok ¿Cuánto tiene el R'l'aviyama, weón? Ya está first Ah, sí, está aquí Salen, 4 el flaco Que parma como 8, weón Ah, viti Ya va a ser uno más Ya va a ser uno más Ahora está partido Está partido Tranquilo, tranquilo Oye, Racky Ese weón de medio Siempre Farmea y farmea y farmea Sí, no sé, nada más que farmear, weón Esa es su playster, weón Como la de... Creo que a mano te faltó un poco más respetar No sé, pues cuando te... Cayeron a dos veces que te mataron en top Fue cuando estabas ahí weak side No, igual... Sí, tenés razón Igual... No sé, como que en un tempo tú eres que te caleo Desde ahí vieran el NAR Y no, no te lo caleo, weón Yo... No, 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 no Vamos a quitar, vamos a chatar a los kings Apoye luego, se le Dale cabrón Eh... Yo ganaría a Smolder porque... Que paja La cosa es que si o si van a jugar Varus Igual casi todos los juegos se alargan, es que ese es el problema Sí, Iván, Ería Smolder no... Yo ganaría a Smolder y pico Si lo piquean... Si lo ganaríamos a Oriana Si lo ganaríamos a Oriana 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 En ese caso Sí, no hay más matcha pero estas weas se alargan igual Pues bueno, después el... El Molder es... Sí, bueno Si nosotros ganaríamos bot contra Smolder Pero... Cerrar los games cuesta caleta, weón Lo más es que pelear mejor no más y el Varus igual se posicionaba como el pico No, wey, wey, voy a piquear a Oriana a Real Oriana, Nautilus, no te... no banca ahí No creo que ellos jueguen en Rail, weón O sí Es que Rail igual es flex Yo creo que igual es mejor pro presión No es que nada por eso, por el flex down cuando reza igual Con el CC del Varus, igual está pesado Es que aparte como combo La Oriana a Real es mucho más fuerte, weón Esa es lo que podemos haber hecho con andar a la Real Super y jugar con el Jarvan Cuando tienen Varus Es lo que dije, pero es lo que dije Lo dije en cuarto pick, podríamos picar el Jarvan o picar a Litter Pero se monta acá si piquean carry en móvil, yo picaría tercero Jarvan y pico Así te diría, y ganeamos chinsado o algo más Igual tendríamos que piquear si yo soy una carry entre Cali, hay que piquear CC marcadito para este, weón Una carry acá arriba Este, y picas a huevos Sí, y contro a Oriana Igual solo te gana Silent en Teamfight Yo le va a ganar Permabuch Sí, sí, sí Nocturne Oye, ¿qué vamos a piquear aquí? Eh, para mí... Ahora no sé, weón Para mí hay que hacer kaisa de nuevo Ah, ok Y luego cuarto pick... baneamos para cuarto picker Renecto no Atrox Sí, vale O el casante igual puede ser, weón Y el Real, no es bueno Lo que prefiero, o sea, con 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 con... Es que la caiza bastante parecida en ese sentido Es súper safe Yo banco la caiza weón Dale real, dale Y aparte la caiza es súper buena contra la Kalium Fights weón Le pegan un CC y la revela weón Es muy free Sí, igual Y acá, que... Para blindear... Champion, ¿qué... Qué vaníamos, Manolo? Entre Casante y Renecto Para blindear y Renecto no Atrox Ni detall, Bonbam Acá bañamos Nautilo, yo creo, no? No, no, usted igual es weón, man Puede ser el NAR, weón Sí, tiene nada, mucho Primero, bañamos el NAR Va a ser lo mismo el otro día hermano, te va a saltar el Nocturre, la Cali y bueno, si sobrevivir no vamos a ganar Por eso les digo que hay que venir primero, porque nosotros tenemos el flex, ellos no tienen el flex Y ahora, ¿Nita hay algún ban más? Tiene que ser algo, yo creo que siga el follow up del game No es necesario, tenemos el rankton para contestar los otros Nico, no tiene mucha pena Quiero puerto picar tu pick igual, por eso te digo ¿Cómo? Quiero que vayas... ¿Puedes banear la win? ¿Puede ser? ¿Cuál va a pre-iniciar el rankton o el cazante? Cazante, cazante Dale ¿Y ahora? El rankton, el rankton En caso de acá tenemos la cejuana en caso de cualquier cosa, y con la cejuana somos imatables Es que, en quinto pick, imagínate acá terminamos con una cejuana y rankton O sea, suena muy pedazo también Suena muy nazi, contra la Cali no fue bien con la cejuana Sí, porque yo la revelo en un stack y la va a empezar a basicar con la red del rankton Y GG, cada CC ha sido así Yo le ganó mucho al rankton, güey Sigo al rankton, así que estoy bien Yo voy a pagar list a una cejuani, inf side ¿Quieres jugar a cejuani? Sí ¿Jugan con la cejuani? Juego yo ahora a farmear este juego y me les hago mierda O sea, la verdad, si piquemos a cejuani, estos buenos no tienen damage 100% no tienen damage para bajarse a la otra frontline, güey Yo estoy bien jugando a rel contra el pail, la verdad Dale, vamos con eso entonces, güey Dale, cabrón A mí me gusta mucho, güey Me gustaría que la rel juegue simplemente a, 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 a voltear al Nocturne y la cali Sí, sí Cuando vayan a encima de la caiza y la cejuani con el Renekton Juego más de pillars que más de engage Sí, para mí sí, te va a servir mucho más este juego, güey Sí, yo puedo matar, yo mato al Nocturne y después puedo voltear y hacerle follow Y avisemos bien marcado que ahí van necesitamos y todo Porque yo igual siento que si nos queda más atrás en botlane se nota caleta, bueno, ustedes mueven harto hermano El flash es que creo que ya le va a volver, no lo tengo a대en mío A mí me vuelve en 20 Ese era entonces Es con ustedes, es con ustedes Igual tengo la runa yo Ya que vamos a este Van a queren fightear Al agua me mostré, empecé que vienen a pelear Vamos a salir Aca, 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 aca Aca, 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 aca Aca, 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 aca Tengo turno, tengo turno en ocho Tengo turno en ocho Nada, nada, nada Buenísimo Ahora en Pokémon voy a ayudar full bot Yo puedo punchar y soy hermano Quiere divertir, quiere divertir Tiene flash Igual, igual lo podemos divertir Está aquí en medio ¿La que me muero? ¿Muero? ¿Muero, muero? ¡Oh! El poder para allá, poder para allá No podemos encerrar No tiene nada, aca No, si no puedo contestar el bot Está el paybot Ahí anda, aquí el tanqueo Buenas Está con la kill, el rack está mal bien Yo voy a agarrar el bot después No puedo No puedo, no puedo Agarra medio, agarra medio Tengo TP atrás, ah Voy con TP atrás Vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo Voy con TP, TP Agraga, agraga, agraga Estoy yendo con TP No juego que yo llego Yo llego, yo llego Yo me fui a la mierda, yo no puedo hacer nada más Esto es muy emocionante Yo no puedo hacer nada más el pack me está siguiendo El pack está a la derecha Con cuidado se pueden salir, estamos bien igual El pack ahí, no tiene R Salgan, 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 salgan Salgan bien primero Ok, ojo, 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 ojo con la Kali Le flecha a la Kali Dale Baru, Baru, Baru Ok, ok, ok Ojo tengo acá una Chaco y yo Le flecha a los Barus entonces Cuidado, caillando para atrás, la Kali está acá abajo La Kali está acá abajo en el bus Tengo a Kali, tengo a Kali Mori Agarra en el Herald A Kali, a Kali A Kali, a Kali No gano, no gano, no gano No gano, no gano, no gano Fuera, fuera, fuera Se pueden salir Se pueden salir No tengo ulti igual El Baru no tiene flash clean El Baru no tiene flash clean Buena ahí está el flash Ok Estoy intentado como equipo 80, 80, no muere ese buen Ese bush quizás lo podría hacer Ese lo iniciamos lo de una Vamos a agarra en medio Hagamos al dragón de uno Dale dragón de uno Está debajo Lo quieren pelear Lo quieren pelear Lo quieren pelear ¿Cómo va? Hagamolo Es kaiiteando El Baru no tiene flash Voy a meterme No mas, tengo enero al Baru Si, si Flachó Uff, no puedo hacer nada Flaga La puedo mover El Baru está pegando a 3 Lo estoneu Acá la animal Va a perder el flash Suena de todo meme No hicieron pico la teamfade, pero estamos re behind y aún así quedaron más o menos todos los dos, porque podemos ganar teamfade Hay que planear bien la pelea de cabrón, a ver si o si nos van a llegar a la oreana o al varus, hay que jugar en bloque Y el varo no se como llegarle, wean El varus tiene que caminar el para adelante El varo en esa fight nos pegó igual, el varo jugó dos básicos y los logros no Gasto flash, graga Vayan entrando Graga no flash Estoy llegando, estoy llegando El graga no flash ¿Como pelear la teamfade? Si lo cancelan pumir medio Pumir medio Está la calipera arriba, la vieron Kaiteando, si hay kaiteando, todos juntos Si pierdo la guerra Mira nocturne, nocturne Nocturne Vamo Vamos adelante Vamos Vamos para adelante Varo 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 Ya me tenia chat, ya hermano Me voy a maqueri y tepeo bot así que aceleró tiempo El flash no lo tenia, el flash no lo tenia ahora Yo voy a tepear bot para acelerar tiempo No, no, el baro gato el flash, lo iba a hacer el flash Te gasto, estoy seguro ya De hecho nos deberíamos matar así, copa bot Ahora nos puedo meter, no, 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 si me da lo que hay aquí Ok, voy a meter bot Mira el auto, mira el auto, mira el auto Reveal es low Le flasheo, ya fue Le tuné, le tuné, le tuné, le tuné Ahora, dale, a Kali top Ah, tanker no, con cuidado Cuidado Tengo el chocuey acá, tengo el chocuey, chocuey, chocuey Baru, Baru Te peo atrás, te peo a traer en medio la Kali Te peo a traer en medio la Kali Kaiteando, kaiteando con el roble, kaiteando con el roble La matamos acá, la matamos acá Acuérdense que tenemos nachos, sigamos medio Sigamos medio, sigamos medio y con la Kali con cuidado Yo puedo ir al lado mío Eh, alma en 50 eh Yep Podemos a Karin igual Tengo vuelta en 37 eh 15 segundos de Baru La Kali tiene la D A Kali, 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 Kali A Kali, 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 Kali Lo turné, lo turné Mira, lo turné, lo turné Mira, lo turné, lo turné Noctur, noctur Vamos pa' delante Torre, torre, torre Torre, torre, torre Mira, noctur, noctur, noctur Ya salgan, salgan, salgan Sale Baru, sale Baru y ya, sale Baru Manolo tiene TP, Manolo que TP Estaba defendiendo a algún lado Atrás ¿Puedo ir pa' delante igual? Mira, dice que van fuera acá Mira, 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 mira Decido meter un pack yo Grave, 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 grave Tápel el guatazo, tápel el guatazo Yo no tengo mana pa' el Baron Vamos a ir, vamos a ir ¿Varus? Me da con el Varu Mira Nice, podemos seguir Le puedo llegar, le llego, le llego Llegas, le llego, le llego Los turné, los turné siguen Eneor y Drago Eneor y Drago Go, 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 go Te tiran de Eneor Oh, para adelante, para adelante un CC algo Que sale la Kali Vengan, vengan, vengan pa' atrás La Cali no nos puede ganar, asegúrense La Cali no nos puede ganar, asegúrense Juntos, juntos, yo voy a jugar a mi E, dale La abajo primero, la abajo, está arriba, está arriba, la abajo Se va a meter, eh, colgamos Dale, den, 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 den ¡PAPO! ¡VAMOS COMO CON CHITO MADRE! ¡VAMOS HUEVO! ¡Con huevo viejo! ¿Ellos eligen side o nosotros elegimos side? ¡Con huevo viejo! ¡Dale! Me gustó, sí, sólido, sólido, mental Insuperable con CHITO MADRE ¡VAMOS VIEJO! Yo nunca me rendí con CHITO MADRE Yo, la verdad, ya estaba... Yo nunca me rendí con CHITO MADRE Hay que tirar idea, idea, idea Porque tú no estabas bien bot, pero igual se entiende Pero no siendo botlaner Estar así en la caca es como que... No, sí, o sea, en mi yo interior Estábamos perdidos Intenté ser positivo Ya, ya, vamos a relajar ¡Pero un poquito más! ¡Foco, foco, con la mente en el juego! ¡Somos el puto LOL! ¡Somos el puto LOL! ¡VAMOS BRUK! ¡Ya, me invitaron, me invitaron! ¡Sale, loco! ¡VAMOS BRUK! Puta, yo sentí que jugábamos ordenado Cuando era usted Igual es señora huevo, porque... Se caiteamos todos juntos, huevo No, si la fight que ganaron, huey La jugaron muy bien, salieron todos corriendo hacia atrás El Nocturno, entre los one shot del Nocturno La jugaron perfecto, huey ¿Qué les parece? Si cambio el band de karma Y machamos Oriana contra karma Y es un match O sea, Oriana contra karma Yo igual, digo que podemos dejar la karma open, huey Y bailamos Molder, Baru Y la cena Y ya, machamos karma con Oriana de los dos lados, huey Voy a mutear, voy a mutear Ya llegó el voy a mutear No, no, si ellos sacan karma, nosotros vamos Oriana Ya hemos de hecho De aquí a que terminemos ya van a pasar 3 minutos Ojo, estos one investigaron Cazando Ese band de brown, los investigaron hard Aunque la karma ya está medio Tenemos que decidir nada más si queremos ir brown No, lo vanearon, lo vanearon Dame la reel nomás de nuevo, yo creo Dale ¿Quería el Jarvan, flaco? Si no, podría jugar Rakan, no sé A mi me venía van a la cancha en el Jarvan, huey Dale Igual Oriana, siempre va a ser bueno el Jarvan A menos que tenga flash No sé si se muteó el flaco o qué, pero bueno El flaco se muteó, se fue un parido No, está diciendo que bueno el Jarvan En el caso de él le podemos sacar el flash en él Y le podemos jugar más con la rel Así que ahora como tenemos una rel Podemos dejar el rel en bot Y muerte más tú conmigo y cosas así Si, si, si Igual Fuera bueno, no I fucking knew it Fuera bueno, le pego una mantracula Si, ya no tiene chance, huey Si no le pego una mantracula a Kalista Fuera, huey Yo le pego una mantracula a Kalista Y no juega mal la team, fey Yep Llamamos Corazón de Hielo Y ya no juega tampoco, huey Banco, banco Si piquean a D, Corazón de Hielo, heart Voy a jugar re pasivo la bot Lo más posible Oye, y una popito, nazi No, no, ni cagando El Corazón de Hielo, ¿no? El Corazón de Hielo, ¿no? El Corazón de Hielo, ¿no? El Corazón de Hielo, ¿quién lo saca? Voy a medar, cabrón Eh, tú No peleen en bot nunca 2v2 porque Bueno, no, eso, si pueden Pero con información del jungla, nada más Es lo único que les voy a pedir Si tienen información del jungla, peleen Si no, no peleen Me van a tener que volver a preguntar ¿Dónde está el jungla, huey? Están jugando harto para votar el jungla de ellos Este juego sí, ellos Deberían tener los dos primeros dragones Sí o sí, huey Así que Tengan eso en cuenta Que el tercero va a ser el más importante Yo vote ser que lordiana Sigan, sigan, sigan ¿Listo, listo? Sigan, sigan, sigan Sigan, sigan, sigan Ahora podemos ir Le peguele... Le tiré doble Doble flash Bien, cabro Buena respuesta большой Tienen de tal, pero me acabí delante Bp mía igual, si Bp tambien Este va haciendo hover ¿Puedo me flash? Nice, 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 flash Buena Racky Ahora que tengo que dejar de moverme ¿Me puedo flashear wey? Igual... No sé si va Creo que muero Mori creo, mas encima igual Pero Racky sale una vez Mori No Ahí va, ahí va El TNT No tiene ulti es tu mano Mira no nada sapien aca Mira si me va a parar el raid delante flaco Voy, voy, voy Estoy yendo medio tambien ¿Puedo correr? No, voy a atacar, voy a atacar No, estamos Buena conche tu madre weon Nice, nice Voy yendo, voy siguiendo Yendo, voy siguiendo el flaco Mantra Q, mantra Q Estan la ulti weon ¿Vale Manolo? Sacan si pueden, sacan si pueden El chisado puede estar viniendo desde abajo El chisado puede estar viniendo desde abajo Vamos a ir, vamos a ir El chisado, el chisado Espera, espera Espera en el arrel Go, go Linda, que se pide Manolo Rank 1 el servidor con chotamadre Hable en saiba tanker Chinsado abajo Chinsado abajo Lo mato, lo mato, yo chupo a hacer tiempo Bien, que se pide el turn 1 el servidor con chotamadre Bien cabra, bien cabra Se ve bien la play Tuve que comernos No, vamos a quedar otro Pero yo creo que igual Si esta top, mira le pego Van a ir medio Manolo puede venir, salga Igual salen Intentos salir, intentos salir Noctilus Vamos, peleamos Dale nomas Yo soy una puta en este juego Mira tengo TP acá Si, corazón Lo vamos a buscar Lo buscamos No, tiene ulti Tio socio Cuidado medio Voy, voy, voy O no? Si, si Para caer listo igual No, 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 no No, 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 no No levantelo Manolo hijo de la gran puta Le esta peleando Le esta peleando No, no, no Me llego, no me llego Hay que tirar una tara Sigue top Este buen Vaqueo y estoy fight top Ah no, no lo puedo tirar este Es que te dejaría mucho wey de top Y empurralo Dale, dale Yo estoy fugiendo como para medio igual Se pegaron a la planta Nos vieron No van a contestar el dragón Van a tirar el dedo medio Van a venir, van a venir No, no, recibo esta wey Manolo tiene 100 TP No tenemos 100 TP No tenemos 100 TP Sale él Parece que lo de ruchado No creo No, no salimos 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 Este muerto Matos a general Es que ahí Es que hay Si Manolo va a ir top No podemos llegar a pelear eso Al final no tiene TP Y el Manolo es el fuerte Ok, vamos a ir el Doraldo a medio Cuidado que también el engage Podemos tomar acá Para abajo, para abajo, para abajo Con el role, con el role Yo estoy con el role Estoy con el chisado, tengo el chisado Vamos al role Estamos chasando Tengo mantrasco acá Gigante Vamos a seguir, podemos seguir Aria no se ve muy bien Ahora si Vamooo Concha tu madre concha que golpeo Combo, en cuanto, en cuanto Ahora, 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 ahora Lo con B Cuidado, cuidado Vamooo Vamooo Los kings No, la caitea mantrasco que se comieron estos putos nazis Hermanos, que ruedas los kings pegó Bien Buena el ratón Sacamos medio, reseteamos y hay que jugar caiteando Si ellos inician, gastan las cosas Caiteando, caiteando No, yo la juego horrible, hermano La hubiésemos matado ahí, hermano Si le cagaba el combo Cabro, gastaron todo para iniciar, no darle raro Así que ahora, hay que jugar tranquilo Caiteando Ellos inician y gastan, inician mal Se acabó la fight, wean Así, sigamos así Caiteando el profundo ahora Para no tirarse tan para adelante Acuérdense O al medio o para atrás Nunca, nunca tan para adelante Ojo con la arena Ojo con la arena Es la arena ¿Tengo Nauti? Dale, sigamos Nauti Vale, barón, 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 barón Escucheme, la carita no tiene flash Que entren, que entren Que entren, que entren Que entren Buen, literal, pones acá Acá Cuando pasen para acá Tenemos visión, necesito visión acá Están trayendo, están trayendo No, claro, igual lo pueden... Esto es bueno es pelear, esto, bueno Dale No, 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 no Lo estamos viendo Que entren ellos, que entren acá Que entren, que entren Cuidado Cuidado Lo terminamos Ahora, ahora, ahora Ibai Cuidado, estoy contigo en low Cuidado 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 Lo pueden cerrar Lo pueden cerrar Cuidado que va el nerf No tiene flash la Kalista Están sin mí Estamos muy lejos Estamos muy lejos Estamos muy lejos Estamos muy lejos Calme, calme, calme Listo Tenemos Nacho al cabro Juguemos dos líneas Con cuidado sí Con cuidado sí Es post más que nada Listo Están viniendo por acá creo ¿Tenemos TP? Sí Tiene me ganar Puedo llegar a feitear Con cuidado Con cuidado En grupo En grupo Voy a Lorena Voy a Lorena Lorena Le tiro Mantra E Está muerto Está muerto Sigamos Vamos en medio 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 El Racky es que tiene TP Manolo es rompeado ahora Manolo es rompeado Manolo es rompeado No separamos mucho bloque Cuidado Cuidado Racky abajo Cuidado Racky abajo El Racky fue más tranquilo con los TP Manolo No tenéis que TP Uy no tenéis que TP Están presionando frío acá Para rodar a Mythro Está bien Está bien Está bien Están muy bien slow Estoy metiendo medio Estoy aca Están chersados acá abajo ¿Ustedes son uno mas? Dejen inflar poco Las presiones, cabros ¿Ustedes son uno mas? Sale un dragón un minuto medio ¿Ustedes son dos en medio? Se la caí 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 No, 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 no. Me da la cabeza. Si tiran midi y top, está bien. No, Ori tiene DP. No, 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 no. Tom, no, 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 no. Conformamos con top. No, 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 no. Y el sentimiento de Moldragorn. Requisito que juegues con el bloque, no, 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 no. Tienes que ir a side. Oye, Drake, 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 Drake. Yo voy a estar muy bien matable, wean. Yo tengo trinkets llegando. Ese estamos agarrados buenos puntos más. No, tienen ahí, no, tienen ahí. Juntos. Es contigo, es contigo. Juntos, es contigo. Por abajo, por abajo. Cuidado, wean. Tengo blue guard. Lo empezaron, lo empezaron. No lo chasen tanto. Vamos. Pero nos querían encerrar con el nar, ojo. Hay que darme la vuelta, no. En bloque, cabrón. Voy a intentar un flanqueo acá, no. Voy a intentar un flanqueo acá, no. No los hité al Drake. ¿Puedo feistear? ¿Puedo ir pa' delante? Mira, Manolo está hitiando. Ha chinsado, no tiene match. Cuidado con el choc, wey. La pelota ahí. Cuidado con el chinsado. Cuidado con el chinsado. Cuidado con el chinsado. En bloque pa' arriba, en bloque pa' arriba. Salí yo, estoy bien, estoy bien. Me agarré a dos. Me agarré a dos. Vamos bien. Tengo el nar. No sé, no sé cómo se ve la fire. Cuidado con el chins. Cuidado con el chins. Cuidado con el chins. Pa' delante, pa' delante, pa' delante. Ganamos, 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 ganamos. Me agarré a uno, me agarré a uno. Sigo acá, sigo acá, sigo. Agarro, bla, bla. Hay que hacer el Drake. Mira, este lo agarro así que... Muy buena. Travón, travón. Mira, 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 mira. ¿Viste crédito, weón? Voy a hacer el dragón. ¿Está un? Yo voy a puchar medio. Segurió, segurió. Nice. Ya, cabrón, escuchen. Me tiramos mucho ahora y mandamos Drake. Y hay que puchar las weyes. Puchamos las weyes, no hacemos nada más. Está flicked. No estamos haciendo, ¿eh? Estoy bloqueando un poco acá. La Oriana está para arriba. Se le va a ir el mega nar. No van a tener el mega nar para arriba. Está temiendo arriba, está temiendo arriba. Está temiendo arriba, está temiendo arriba. La matamos, la matamos, la hace. La temiendo, la temiendo. ¿Ahora? Estoy acá, estoy con el nar. Voy al chinsado. Chinsado, chinsado atrás. ¿Voy contigo chinsado? Con la Oriana. Estoy sonando a la Oriana, estoy sonando a la Oriana. Yo, aquí te pego. Aquí te pego. Te pego a mid. Te pego a mid. Mi no me mata. 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 Garamos, garamos, cabrón. Tranqui. Lo agarro, lo agarro. No, no quise flashar de puro virgen. Soy Ronaldinho, soy Ronaldinho. Mami. Medio, medio, medio. Pum. Ah, gol. Medio, medio, medio. Medio, medio. ¡Noo! ¡Nooo! La puta madre. Mira que agruha. Cuidado, güey. Todo allá lo endiamos. Todo allá lo endiamos, sí. Todo que nos ganamos de hecho. No, pues ganamos, tiene el chinsado. No ganamos, el chinsado es lo que pico sin ulti güey. ¡Hasta lo mismo, sigamos, si ganamos. ¡HGEEE! ¡HGEEEEE! ¡HGEEE! 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 Conchetomare, dale, dale! Dale, dale! ¿Cómo se va a estar weón? Conchetomare ganado weón ¡Inbelievable! Muy buena weón Conchetomare, somos campeones! ¡Somos campeones! Y también campeón ¡Ale, chauné! ¡Bien, weón! El tercer game era importante weón ¡Bien, Conchetomare! ¡Suscríbete al canal!